Los municipios alicantinos de menos de 5.000 habitantes que lo deseen podrán delegar en la Diputación de Alicante la gestión del servicio del agua potable y el alcantarillado. Famorca, Gorga, Cuatretondeta, Toyos y Alcoleja han sido los primeros municipios en adherirse a esta iniciativa y ya hay otros siete consistorios que han pedido sumarse al servicio de gestión. Con esta iniciativa la Diputación pretende garantizar un mantenimiento correcto de las instalaciones hidráulicas, es decir, redes de abastecimiento y saneamiento y un servicio sin interrupciones y con adecuadas garantías sanitarias. Pues yo creo que ahora viene un futuro prometedor en el que lo que tenemos que hacer es una buena gestión, sobre todo la eficacia y la eficiencia en la gestión del agua. El agua es un oro muy preciado en la provincia de Alicante y por tanto todo lo que podamos reducir el rechazo, todo lo que podamos reducir las pérdidas, pues será muy importante y sobre todo profesionalizar la gestión del agua. Ana Serna ha destacado que se trata de un proyecto en el que se viene trabajando desde el año 2012 y asegura que con el aumento de las fuentes de contaminación se hace incluso todavía más necesario e indispensable. Es cierto que con los años han ido aumentando las fuentes de contaminación, entonces se hace necesario, se hace indispensable controlar que ese agua llegue al ciudadano, llegue a las casas con las mayores garantías sanitarias. Las tasas por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado serán homogéneas para todos los municipios y el recibo será trimestral con una parte fija y una variable en función de los tramos.